El viernes pasado tuvimos una reunión con Escobar para ya ir arreglando para el año que viene. Así que bueno, ya está confirmado. Escobar para el año que viene va a ser el técnico nuevamente de Belgrano. Bueno, una buena noticia porque la nota que hicimos nosotros decía que si bien lo habían buscado varios, pero que él quería trabajar aquí en Belgrano. Sí, sí, la verdad que sí, que tenía dos o tres clubes que ya lo habían estado hablando, pero bueno, gracias a Dios, él tenía muchas ganas también de quedarse acá, así que el viernes arreglamos y ya es el técnico de Belgrano. Así que estamos contentos con eso porque siempre nos hemos tenido buena afinidad con él, así que estamos contentos que esté nuevamente en el club. ¿Qué hay de jugadores, Sergio? Bueno, en lo que respeto a los jugadores, hemos estado hablando con los chicos que estuvieron el año pasado, hablamos con Ramiro, bueno, Ramiro ya está casi confirmado que el año que viene va a seguir acá. Hemos estado hablando con Guantay, que ahora está en Paz Junio, que va a jugar el Federal Amateur ahí. Y bueno, si llegamos a hacer un arreglo, calculo que cuando termine el Federal se va a venir para acá. Pero bueno, con ello tenemos que hablar lo que es el costo y no hemos cerrado nada. También hablamos con Oliveira, le estamos pidiendo presupuesto para ver cómo los vamos a armar para el año que viene. Claro, Cristian tiene ganas de venir aquí. Sí, sí, los chicos todos tienen ganas de venir, pero como te digo, nosotros tenemos que ver con qué presupuestos los manejamos, porque ya, como ya se sabe, con esta pandemia por ahí los números son muy finitos, así que es muy complicado para recabar plata ya que no se pueden hacer muchos eventos. Sí, sí. Así que por eso estamos viendo, pidiendo presupuesto para ver cómo los vamos a armar. Hay dos jugadores que sé que han estado el día viernes, conjuntamente con Escobar, aparte de Ramiro Lazarte, bueno, que sería Santi López y el Pomelo Gutiérrez, que también estuvieron por acá, Sergio. Sí, sí, la verdad que vinieron el viernes con Escobar, así que nos vinieron a visitar. Bueno, ellos también tienen todas las ganas de venir de vuelta a jugar acá, así que tenemos que hablar nosotros con el presidente de Atenas, porque nosotros pagamos el préstamo de estos chicos, y bueno, según se estaba hablando, que los que pagaron el préstamo para este año se va a respetar para el año que viene, porque los jugadores no han sido usados. Así que hay que hablar ese tema con el presidente de Atenas para ver si llegamos a un arreglo para que los chicos el año que viene vuelvan a jugar acá en Belgrano. Bueno, la última pregunta, y tiene que ver del trabajo. Sé que están elaborando un protocolo de trabajo que va a ser presentado para volver a las prácticas, Sergio. Sí, nosotros presentamos un protocolo a la municipalidad, así que apenas nos aprueben, nosotros calculo que ya los primeros días de diciembre ya vamos a estar largando con los entrenamientos. Esa es la idea de largar los primeros días de diciembre para no demorarnos mucho, porque los chicos, más allá de que se han estado moviendo, queremos arrancar bastante temprano, que tengamos tiempo de llegar bien con una pretemporada cuando inicie el campeonato. Claro, porque han estado parados muchísimos meses, y eso es contraproducente de hacer solamente un mes de pretemporada, ¿no? Sí, seguro, seguro, más allá de que, como te decía recién, los chicos se han estado moviendo, pero no es lo mismo. Por eso queremos, por lo menos, arrancar los primeros días de diciembre para tener diciembre, enero. Todavía no tenemos una fecha de inicio de campeonato, pero se habla por ahí de por febrero, así que por eso nos queremos apurar para alargar, porque si no tenemos muy poco tiempo.